Música Los ponen En la historia Sánchez Me ex Una historia Pasar en la vida real Vean Música Una historia De hace muchos años Que cuentan dos ancianos De una fuerza mística Que junto a dos almas Nuestro amor y deseo Eran su papel separados Sentimientos encontrados Que prefieren no ser encontrados Mejor ignorados Amanece nuestra lógica Muchos piensan que nuestro amor Es tóxico Pero nada se complica Porque es nuestro deseo Insólito Oh, oh, oh Todos piensan que hoy te amo Y mañana Que todo se derrumba Por peleas Que no viene al caso Y nuestro amor y deseo Verán su papel separados Oh, 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 lobona Yo no sé ya qué decir Un sentimiento que me trae loco Desde que te conocí Yo no sé qué decir Nuestro amor y deseo Fuerán su papel separado Fuerán su papel separado Sentimientos que prefieren No ser encontrados Mejor ignorados Todo piensa que es su lógica Todo piensa que es su lógica Todo se derrumba Todo se derrumba Al estar juntos Ya no quiere Ya no quiere nada 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 De tu amor y deseo Verán su papel separado Sentimientos Que prefieren No ser revelados Lobuna Sample Andes Jacob Artes Chance el Armón